Nos queremos presentarle, mire, ¿qué tan difícil es ponerse un cubrebocas o acostumbrarse a, de verdad, o sea, a ponérselo? Oye, es que hay unos que no entienden. Ay, ¿de veras? Hablando de humanos. Cuando uno dice, es que de veras no reaccionas, reacciona más un animal, eso es cierto, ve usted cómo, este monito, este changuito, pues lo que hace es ver, primero vio ese cubrebocas y se lo puso, como diciéndole, mira, así es como se pone. Hasta los ojos se tapó. Qué lindo, eso sucedió en Estados Unidos ya a más de un año de la pandemia y es que recordemos que, bueno, y yo creo que lo hemos visto también, que hay personas que se niegan a usar el cubrebocas en los espacios públicos y ahora este mono, este changuito, pues pone el ejemplo. Desde hace días, pues ya se volvió viral este video tan hermoso, donde es una simpática grabación de un simio que se coloca el cubrebocas que se encuentra tirado en el piso. Y es que recordemos que esos animalitos, pues, replican todo lo que ven en los humanos. Sí, lo hacen por réplica, pero para que vean, no, y en verdad, sí merece que esto también lo repliquemos, no somos animales, somos humanos y hay que cuidarlos.